En anteriores videos te mostré como jugar al Zelda Tears of the Kingdom en PC Pero y que pasa con su antecesor, el maravilloso Breath of the Wild Pues en este video te voy a enseñar como jugar al Zelda Breath of the Wild a 60 FPS y hasta en 4K Y te mostraré la mejor configuración para su emulador Que spoiler, no usaremos YouSoup, vamos a usar el emulador Zemu Con el cual el juego va muchísimo más estable y tenemos mayores FPS Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la página oficial del emulador Zemu Que la tienen por acá y acaba de salir la versión 2.0 que mejora un montón de cosas Pero también trajo algunos problemas para ciertos equipos Entonces en este video voy a usar la versión 2.0 Pero también recomiendo que si la versión 2.0 les trae problemas Vamos a descargar y usar la versión 1.26 Que en algunos casos va muchísimo mejor y tiene otras funciones Como utilizar su teléfono como giroscopio para aquellos que no tenemos mandos que traigan giroscopio Y les dejo un video por acá donde les enseño como hacer eso con la versión 1.26 Entonces en este video vamos a usar la versión 2.0 Pero antes de descargarlo vamos a irnos acá arriba Y en este apartado de acá nos pide que descarguemos esta especie de driver Así que vamos a hacer clic, descargamos, instalamos Son una especie de driver que el Zemu necesita Una vez hecho esto entonces descargamos ahora si nuestro Zemu Nos va a llevar a esta pestaña de acá, le vamos a dar aquí Y vamos a elegir la versión de Windows Una vez descargado nos va a quedar este archivito de acá Le vamos a dar a extraer aquí Y ya tendríamos por acá nuestra carpeta del Zemu Voy a borrar esto, abrimos la carpeta Y aquí tendremos nuestro emulador Simplemente lo vamos a abrir Y aquí nos va a pedir varias cosas Entonces atentos La primera es que nos va a pedir por acá Super importante Donde vamos a guardar nuestras partidas Por acá a mi me encontró que tengo la otra versión del Zemu La 1.26 Que les digo que también funciona muy bien si la 2.26 está fallando Entonces yo voy a elegir esa carpetica Donde ya tengo mis partidas anteriores guardadas Pero ustedes pueden darle aquí en Broads Y crear una carpeta Y almacenar ahí sus partidas Y segundo por acá nos va a pedir que seleccionemos la carpeta Donde tenemos almacenados nuestros juegos En mi caso yo los tengo guardados por acá Entonces simplemente elijo la carpeta donde tengo los juegos Y listo Ahora vamos a omitir esta parte de acá Que ya ahorita se las voy a explicar Aquí le vamos a dar en siguiente Y aquí nos va a pedir que configuremos nuestro control O nuestro teclado Si quieren saber como jugar con teclado y ratón Tienen un video ahora mismo que está apareciendo acá Y así pueden controlar la cámara del ratón Por ejemplo en el Zelda Si tenemos un mando Yo en mi caso tengo un mando de Xbox Simplemente nos vamos a ir aquí Vamos a elegir por ejemplo la opción Pro Control Aquí le vamos a dar Y aquí vamos a elegir por ejemplo la opción Input Y aquí me aparece mi control Y ya él aquí me detectó mi control Simplemente cerramos acá Y le damos a Close Con esto en teoría ya podemos jugar nuestros juegos Sin embargo nos van a ir supremamente más de FPS Entonces tenemos que hacer varias cosas La más importante Configurar correctamente el emulador Que ya les voy a mostrar Para que el juego pase los 30 FPS Y se mantenga estable No mantenga trabándose ni nada por el estilo Y la segunda cosa más importante Configurar correctamente el Windows Para que le dé toda la potencia Que nuestro emulador necesita Entonces que vamos a hacer Nos vamos a ir al menú de Windows Le vamos a dar en Configurar Acá le vamos a dar en Sistema Nos vamos aquí a Pantalla Y vamos a bajar del todo Y por acá donde dice Configuración de gráficos Le damos Y aquí vamos a darle en Examinar Y vamos a buscar donde tengamos nuestro SEMU En mi caso yo lo tengo por acá Le doy click Y aquí le voy a dar en Alto Rendimiento Esto va a ser especialmente útil en portátiles Para que esto funcione Es ideal tener el Windows debidamente activado Y para eso les recomiendo El patrocinador de este video K-Soft Que ofrece claves de software O en económicas ilegales Son 100% oficiales Lo mejor de que ellos Es que cuentan con un servicio de atención al cliente 24-7 todos los días De por vida Entonces para obtener su licencia es muy fácil Se van al link que está en la descripción Vienen a esta página Y seleccionan el producto que quieren Entonces para que se nos aplique el super descuento Vamos a estar pendientes Ya sea que queramos Office o Windows De los códigos de descuento que hay por acá Tenemos un código para Office Y tenemos un código para Windows Entonces yo voy a copiar este código Selecciono el producto que quiero Vean que de normal vale 15 dólares Pero si yo le doy a añadir al carrito Pongo acá nuestro código Automáticamente se nos cambia el precio Al super descuento que nos trae Keyoff Entonces simplemente le damos a pagar Aquí le vamos a dar en Registrar Y Continuar Ponemos nuestros datos Y le damos en Continuar Y aquí en el método de pago Les recomiendo usar esta primera opción Que nos permite pagar con PayPal Lo cual es mucho más seguro Elegimos el método de pago Aquí nos va a decir cuánto es el total Le damos en pagar Y aquí ya nos aparecen las diferentes opciones Yo recomiendo utilizar PayPal Muchas gracias a aquellos por patrocinar este video Y ya saben tienen los links en la descripción Y ahora lo más importante Configurar correctamente el emulador Para que todo vaya al 100 Entonces presten mucha atención Nos vamos a ir a donde dice Options Primero aquí en lenguaje de la consola Para que sus juegos estén en el idioma que quieren Pónganlo en idioma que guste Yo voy a elegir Spanish Y para la configuración como tal Nos vamos a Options Aquí nos vamos a General Settings Aquí podemos elegir el lenguaje llano de los juegos Sino del emulador como tal Que también lo voy a poner en Spanish Hay que cerrarlo y volverlo a abrir Para que los cambios se guarden Aquí donde dice Graphics Esto es lo más importante Tenemos dos opciones La API Vulcan Y la API OpenGD En el 90% de los casos Vamos a elegir Vulcan Y acá elegimos nuestra tarjeta gráfica Pero Acá mismo en la página oficial de Semu Nos están advirtiendo de algo Y es que si nuestra tarjeta gráfica Tiene menos de 2 GB Mi recomendación Usar primero Vulcan Pero si es mi caso Que tenga una gráfica integrada O algo de menos de 2 GB Prueben OpenGL Si Vulcan les está dando problemas Porque es la recomendación Que nos dan los propios creadores del Semu Ya saben En primer lugar Siempre usar Vulcan Y solo para hacer OpenGL Si tenemos problemas Ahora aquí Esto lo vamos a poner en Off Y súper importante Aquí lo vamos a activar Para que nuestro juego Cuando cargue los shaders No esté como trabándose un rato Entonces sino que todo vaya súper fluido Aquí lo vamos a poner en B-Linear Y todo lo demás Lo vamos a dejar tal cual está Vamos a ir a Audio Y aquí Si ven que están teniendo problemas de audio De que se desincroniza De que suena todo mal O las cinemáticas suenan de pronto raro Lo vamos a cambiar aquí a Cube Pero de manera normal Dejen esto de aquí Que funciona súper bien Y listo Vamos a cerrar por acá Entonces vamos a reiniciar nuestro emulador Para que se apliquen Las configuraciones que acabamos de hacer Listo Ahora que ya lo abrimos nuevamente Vamos a configurar como tal El Zelda Para que el juego nos vaya a más de 30 FPS Y podamos subirlo a 4K Y no vaya a los 720 Que iba en Wii U Tenemos que hacer Una configuración adicional Porque en Zemu Puedes configurar cada juego De manera independiente Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil Vamos a nuestro Zemu Nos vamos aquí donde dice Opciones Y le vamos a donde dice Paquetes gráficos Aquí ven que no tengo ninguno Y le voy a dejar Descargar los últimos paquetes De la comunidad Esto nos va a descargar Todas las opciones gráficas Y de mejoras Que traigan los juegos Que tenemos instalados En este caso Como solo tengo el Zelda Pues me muestro la del Zelda ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil Para cambiar la resolución del juego Y subirla a 4K O bajarla Si nos está yendo mal Vamos a activar esta opción de aquí Y aquí pueden modificar lo que quieran Puedo poner el juego a 1080 Lo puedo poner a 4K En mi caso Lo voy a poner a 1080 Aquí pueden cambiar Al anti-elevacin Recomiendo dejarlo en default Pero para tener el máximo de FPS Lo podemos poner aquí en no Las sombras Aquí las sombras Consumen muchísimo Entonces si tenemos PC patatas Bajarlo acá Y si ya tenemos PC más bonitos Decentes Pues entonces subir Lo mismo pues la distancia de las sombras Entre más los bajemos Menos consumirá Pero entre más los subamos Más bonito se verá Y por acá el propio Zemu Nos está recomendando Que le subamos un poquito Pero ya saben Esto consumirá más de su PC Por ahora yo lo voy a dejar así Entonces si le damos acá Se nos van a activar Más opciones Que dependerán De su tarjeta gráfica Entonces por ejemplo Por acá tenemos una opción Para las GPUs Que son de Intel Que son recientes Entonces actívenlas Si tienen una de esas Y el resto Realmente recomiendo Que no los toquen Porque no aumenta mucho El rendimiento Pero bueno Pueden ir leyendo Para que sirve cada opción Y ir toqueteando Ahora esta opción De acá arriba Si la vamos a abrir Y aquí de acuerdo A los componentes de su PC La van a activar Entonces si tienen AMD o Intel Pueden activar esta Para evitarse problemas Y lo mismo esta de acá Para evitar los cacheos Y bueno Si tienen lo de NVIDIA También acá Entonces esto puede resolver Problemas que puedan tener Dentro del juego Si realmente no tienen Ningún problema No toquen esto Pero si tienen algún problema De crasheos De que las explosiones No le cargan O cosas por el estilo Entonces lo vamos a activar Ahora lo más importante ¿Cómo hacemos que el juego Vaya a 60 FPS O hasta más? Porque podemos ponerlo A 144 Si nos da la gana Pues nos vamos aquí Donde dice mods Y aquí vamos A buscar la opción Que dice FPS++ Esta opción lo que hace Es quitar el limitador De 30 Y hace que nuestro juego Vaya a los FPS Que nuestro PC les de Si nos da 50 50 Si nos da 120 Pues 120 Lo que tenemos que hacer Es cambiar el limitador Que está por acá Yo por ejemplo Lo limito a 60 Pero ustedes pueden limitarlo A 120 Si su máquina Les da para ello Ahora cuando hagan esto Van a tener un problema En el menú Y es que se va a mover Supremamente rápido Y no van a poder Navegar bien Por los menús del juego Entonces para cambiar eso Le vamos a marcar En esta opción de acá Que nos lo corrige Una opción Que también es muy buena Activar Sobre todo si tienen Más de 8 GB de RAM O por lo menos 8 Si no Si tienen menos de 8 GB No la activen Ni se les ocurra activarla Pero si tienen más de 8 GB O por lo menos 8 Activen esta opción de acá Esto lo que hace Es que el emulador Consuma 2 GB más De memoria RAM De las que ya iba a consumir Para que los juegos Pues vayan muchísimo mejor Y como consejito Si tienen un control de Xbox Estiven esta opción de acá Para que los menús del juego Les aparezcan los botones De acuerdo al control de Xbox Ahora lo demás Como siempre Son opciones que pueden tocar Si quieren mejorar Los gráficos de su juego Otra cosa súper importante Es tener el juego Actualizado Para que así No nos dé ningún problema Y de paso Pues tenerlo con el último DLC Que es lo más óptimo Entonces Cómo actualizamos el juego Y cómo añadimos un DLC Pues muy fácil Nos vamos aquí Donde dice archivo Y le damos ahora En instalar título del juego Actualización o DLC Buscan sus archivos De actualización o DLC Yo en mi caso Tengo estos dos Si queremos instalar Por ejemplo la actualización Seleccionamos la carpeta Donde la tenemos Le damos en seleccionar carpeta A mí me dice que Ya lo tengo instalado Pero bueno Le vuelvo a dar Y ya se nos actualiza Y lo mismo para el DLC Elegimos la carpeta del DLC Y listo Recuerden que si tienen Alguna duda Sobre los videos En nuestro disco Pueden preguntar Lo que quieran Y tienen todos los links Y archivos De todos los videos Métanse al Discord Que lo tienen en la descripción Y listo Con esto ya yo tengo Mi juego por acá Que ven que lo tengo Todo modeado Si quieren que les enseñe Cómo poner un montón De mods en el juego Como la espada maestra Jugar con Zelda Y hasta hay DLCs Creados por la comunidad Pues avísenme En los comentarios Así de sencillo Tenemos nuestro Zelda Battle of the Wild Si quieres jugar al Zelda Tirosos de Kingdom en PC Te dejo este video por acá Y si quieres saber Cómo jugar con teclado Y ratón en el Zemu También te dejo este video por acá Recuerden que estamos haciendo un torneo De Mario Kart 8 En PC online Así que los espero En el directo del torneo El día domingo 3 de septiembre A las horas que están apareciendo En pantalla Los quiero mucho Bye